Desde el momento en que mis ojos te miraron Sentí palpitar en mi alma Ese cariño tan inmensito sagrado Que tú me inspiras en orarba Desde el momento en que mis ojos te miraron Sentí palpitar en mi alma Ese cariño tan inmensito sagrado Que tú me inspiras en orarba Porque es tanta tu belleza La comparo con las flores Porque es tanta tu belleza La comparo con las flores Pareces una princesa Nenita de mis amores Muñequita primavera Tus ojos hay el misterio Que encierra el fondo del mar Desde el momento en que mis ojos te miraron Sentí palpitar en mi alma Este cariño tan inmensito sagrado Que tú me inspiras en orarba Desde el momento en que mis ojos te miraron Sentí palpitar en mi alma Este cariño tan inmensito sagrado Que tú me inspiras en orarba Porque es tanta tu belleza La comparo con las flores Porque es tanta tu belleza La comparo con las flores Pareces una princesa Pareces una princesa Nenita de mis amores Muñequita primavera En tus ojos talla el misterio Que encierra el fondo del mar Que rico, que rico Media vuelta Vamos a ver No se me jame A mover el botiquín No se me jame No se me jame Moñe No se me jame Lesama